Bienvenidos a un video más de la serie Jalisco y el círculo mágico de mi amigo John Pinn Yo soy Luigi Medina y bienvenidos a Jalostotitlán Que es el corazón de los saltos de Jalisco Jalisco, una tierra preciosa Que en el mundo no encuentro otra igual Donde existe un pueblito chiquito Que se llama Jalostotitlán Vamos a comenzar esta mañana con un rico cafecito Una bebida especial, me dicen que hay algo de toque hacia las emociones para uno Levantar esa actitud positiva con la que hay que levantarnos todos estos días Pero estoy en el mercado Manuel Omelí desde 1953 Y vamos a ir a el puestecito con Grecia Mira aquí está, I love coffee Y como siempre les digo hoy en mis videos Yo amo el café Bien, y Grecia buenos días, ¿cómo estás? Oye, a ver primero El puestecito desde el 2019 Aquí estás, siempre con una sonrisa Perdón, yo soy muy maleducado Es que yo le dije a Grecia Oye Grecia, platícame ¿Qué especialidad de café me vas a ofrecer? Tenemos tres tipos de grano O sea, normalmente es como el medio Utilizamos otro para el expreso Y otro de un tostado más oscuro Yo hago a veces una mezcla Que es la mezcla de la casa Que es la que a mí me gusta Y revolvemos esos cafés Y queda en un punto Muy bueno Ok, sale Esa mezcla de la casa Son tres grano de café Bien molido Adelante Muy bien, no se diga mal Joven No alcancé a leer qué dice Pero Esa es la especialidad de la casa La sonrisa Dice Luigi, hoy el sol no ha salido Seguramente por envidia A que ¿Qué? A que sonrías E ilumines más que Oh Ahí está Ahí está A ver Que el sol venga Y me diga que ilumina más que yo Ya saben que yo siempre detrás de cámara Me estoy riendo Por eso es que me están Miendo esa sonrisa A ver Le pregunto a Grecia Oye Grecia ¿Ya te están memorizadas O te saben del sentimiento? ¿Me dices? Que aquí hay un espíritu poeta Ahí está el valor agregado Una sonrisa para comenzar De manera positiva La mañana Miren nada más Miren nada más Ay Yo siempre les he dicho ¿Qué? I love coffee Ay como siempre les digo Mi video Dios lo siento por ustedes Que no están aquí Que están detrás de una pantalla Pero Oye de veras Está buenísimo Así que vénganse a Jalostotitlán Al el puestecito Desde 1910 No Mil 2019 Me va bien Te ves radiante Es que uno queda El milenio pasado Aquí ya El puestecito Desde el 2019 Me están diciendo Que lo tradicional Aquí en Jalostotitlán Es comer En bolsita Hola buenos días Ándale que está lleno Buenos días Ahora sí que Estoy bien mal educado Y me voy a meter tantito Para grabar Así que A ver ¿Qué tenemos para desayunar? Tenemos tortas ahogadas De las ninis Dicen que esto es lo tradicional De Jalostotitlán Así es El que viene a Jalostotitlán Tiene que comer en bolsita Porque si no No vino a Jalostotitlán Ya oyeron Así que Todos los comemos en bolsita Las tortas Las flautas Los tacos Las burras Todo en bolsa Hamburguesas también Todo es en bolsa Oye yo lo único Que la última vez Que yo comí en bolsita Fue cuando iba En la secundaria Que me vendían ahí Pero aquí en Jalostotitlán Todos los días Así es Así le va a tocar También comer ahora aquí Ay, 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 ay Ya se me hizo agua en la boca No se están sabrosas Pues bueno Ya vio la fila Ya vi Ya vi Miren, miren, miren Aquí Acá hay más gente Yo ya me vine hasta adelante Acuérdense que yo soy bien mal educado Y yo hoy me meto Hasta la fila ¿Cebollita le ponemos? Ay pues sí Póngale cebollita Ahí discúlpame tantito Para que lo sigamos en su página Claro que sí Miren, nada más Salsa usted me dice ¿Cuál? Salsa ¿Esta es la que no pica o que pica? Es que pica Pica, a ver Pues échale una Y dos Yo creo que ya con eso Cremita Cremita, sí Y frijolitos arriba Y frijolitos arriba Sí, claro Salda Sí, un poquitito Ándele ¿Amarrada? No, no, no Amarrada no Mira, así Porque le voy a echar ahorita La mordida A ver ¿Ustedes que está buena? Sí ¿Sí? Por algo están aquí, ¿verdad? A ver Oye Va a pedir otra Oye, no manches Está bien buena Sí, pica Ya le llegó Oigan Aquí hay servilletas Ahorita Estoy todo manchado Miren Ah, bueno Están enchilados Así que Ni modo No tomo coca Pero pues ya estoy aquí No, no, está Ahora te voy a decir La broma Con la coca Pica más Bien, bien, bien Quiero que vean esto Es buenísima Las ninis 35 años de gran tradición En Jalos Ah, y sigo aquí Disfrutando de Jalos Totitlán Atrás de mí se encuentra La presidencia municipal Frente a mí El kiosco de la plaza principal Y a un lado Tengo a David Quien es mi guía Es director de turismo De aquí De el municipio Muchísimas gracias Por la hospitalidad Todo lo que me están mostrando Tengo una hora aquí, ¿eh? Y yo ya estoy enamorado De Jalos No, no te vamos a dejar ir Bienvenidos a toda la gente Que nos está viendo Bienvenidos al corazón De los altos de Jalisco Tierra de gente buena Gente trabajadora Pero también de mucho ambiente Te la vas a pasar muy bien, Luis Aparte del ambiente Me encanta la arquitectura Me encanta cómo tienen Mira Los, los, los Pues son qué callejones Son los andadores Los andadores Estamos en una tierra Histórica Te lo platicaba Es muy ligada Con la llegada De los españoles Entonces Vas a encontrar Desde historia prehispánica Historia contemporánea Cristera Revolución Y lo vas a disfrutar Siglo XXI Lo vas a disfrutar Va a ser increíble Este viaje Desde Jalosotitlán Miren Apenas llegué a Jalos Y ya estoy emocionado Nada más he conocido El cafecito Con ese mensaje Que el sol Me tiene envidia Y la torta ahogada Típica de aquí De Jalosotitlán Miren Mi paladar Mi estómago Dice Wow Debo una experiencia De sabor En una torta ahogada En bolsita Y luego me viene Aquí A la presidencia municipal Y apenas Estamos comenzando Con el recorrido En Jalos Oigan y David Y acá está el auditorio cultural Municipal Y luego viene Esta parte que dice Versalles Andale Pero vean La arquitectura De esta calle De estas casas Me encanta Ustedes saben Que yo amo La historia La historia Se vive Se come Se prueba Se escucha Se ve Y en Jalos La tenemos Me encanta Como esa parte De la modernidad Con la parte colonial Pueden convivir Pueden conjugarse Para que ustedes Como turistas Disfruten De este municipio Cuando hablamos De salir A los alrededores De Guadalajara Y conocer Jalisco En Jalosotitlán No podemos dejar De olvidar La parte artesanal Y estoy En la huarachería El chino Y miren Estoy Desde el inicio Estoy viendo Hola muy buen Buenos días ¿Qué tal de día? Buenos días Completamente Artesanal Martillo Clavo Ahí está El huarache Típico De los radical ¿Verdad? De los bucholitos Sí Y acá Clamando Ah Mira la primera Entra Muy bien A ver Y aquí estoy A ver Platícame Miren Él es El chino ¿Verdad? Sí Antonio Pedroza Antonio Pedroza Me llamó la atención ¿Qué es esto? Este le llamamos Un carrete Un carrete Sí Para sacar La correa Aquí están Todas las correas Del huarache Oye Pero ya A la primera Sí 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 Ni siquiera Hay que medir Hay que pintar Hay que hacer espacio No Ya sale aquí La correa Al anchoro Con este Sale la misma Anchoro Toda Ahí está Llevo a hacer hasta unos 20 estilos de huarache Son nomás que ahorita tengo puro pedido Para el puro de huichol es lo que estamos haciendo Todo esto para el huichol Ya estamos terminando el pedido Si quiere pasar acá donde tenemos todo Como estamos sacando ahorita ahorita Tenemos Todavía no acomodamos todo en almacén No Pues no importa Pero aquí se alcanza a ver Vean Vean eso O sea Huaraches 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 O sea Es 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 mucho Sí Pues tenemos Más de un mes Haciendo todo esto Esto todo lo hacía yo antes A mano Yo Yo lo hacíamos a mano Ya Después ya Mandamos a hacer Los suajes Y esto es lo del talón Lo que va atrás En la talonera Coen Aunque el siglo XXI No haya llegado aquí Con la maquinaria Para hacer este proceso Muchísimo más rápido Se siguen haciendo las cosas Con ese cariño Del artesano Del ojo experto Para hacer el huarache Típico En este caso Mexicano Y huichón Y aquí tenemos Donde corto Lo que es Lo que viene siendo La suela Esta es la suela Que tenemos aquí Es puro cuero Puro cuero Puro cuero Oigan miren Estas son Ormas modernas Estas son De plástico Pero lo que me está Llamando la atención Son estas Vean Estas son Son de madera De mezquite De mezquite Pero se puede ver El tiempo Que ya hizo Su trabajo Entonces me decías Que Estas cuánto tiempo tienen Tengo unas Como 40 años Con ellas Ay miren Me dice El chino Oye mira Unos huarachitos Hucholitos Hay que jalarle De aquí Ahí está Llanto Ahí está Qué onda Cómo lo ven Miren Mi suela De llanta De trailer Y ahí está El huarache Los dos Que no digan Que no Guarachería El chino Vengan a conocer Todo este proceso Artesanal Del huarache Típico mexicano Y este Que es el caso Del huichol Y miren Y llévense Llévense Sus huarachitos A la casa Este es El templo Que mandó Construir El padre Toribio Hoy Santo Toribio Tienen los jardines Muy arregladitos Vean nada más Esa fuente Está súper bonita Obviamente es la fuente De los deseos Ahí le avientan Sus moneditas Detrás de mí Se encuentra El altar Este es el templo Dedicado a Santo Toribio Es la mesita De Santo Toribio Y de este lado Vamos a encontrar La ropa Que él llevaba En el momento De su asesinato Allá En Tequila Jalisco En la parte de arriba Está un frasco Con sangre recogida De su cadáver Está también El escapulario Y por aquí De este lado Vamos a encontrar También Las reliquias De Santo Toribio Les comentaba Que Santo Toribio Es el santo De los migrantes Y aquí están Algunas de las Los favores O plegarias Que la gente Viene a pedirle Ahí está La bandera De Estados Unidos Una fotografía De un bebé Alguna playera Con este Te agradece Su hijo Milagro Susis Y bueno Es muchísima gente La que viene Asiste Aquí a este templo Para dar gracias O pedir Algún favor A Santo Toribio Atrás de mí Se encuentra El restaurante Y vamos a llegar A este Yo creo que es Como un muellecito Con una barrita Hola muy buenas tardes Miren O sea Tienen los banquitos Aquí está el banquito Para que uno Se siente a gusto Con esta vista A la presa Allá hay una isla Allá está La cortina De la presa Y bueno Está todo el fraccionamiento De aquí De Jalostotitlán Pero es una muy buena vista Para que ustedes Se vengan con la familia A disfrutar De una rica Comida El aire fresco Que está llegando De la presa Miren Ustedes ya saben Que yo me meto Hasta la cocina Pero en esta ocasión Me metí Hasta lo Aquí estamos Adentro del bar Viene una Cazuelita Un tradicional De aquí El de la casa Ah ¿Esta es de aquí De la casa? Sí Eso está mejor A mí me encanta Cuando son de la casa Ahí está El caballito Ahí está Sí, sí, sí Porque de repente Porque de repente Me le han puesto Tres No Tengo la fruta Miren Yo estoy aquí En la barra Con Misael Quien es el gerente De aquí Del restaurante Isla Noragua Estoy bien Con esta cazuelita Que ustedes No pueden disfrutar Porque no están aquí Así que Yo los invito A cada uno de ustedes Que vengan a Jalostotitlán A comer Primero a echarse Una bebida refrescante Porque está riquísima Y segundo a comer Pero Misael Platícame ¿Qué dice la gente De venir a comer En una isla Alrededor? Bueno es una presa Y estamos dentro De la presa En una isla Sí, sí Así es algo original El lugar es muy bonito Ya que estamos Alrededor del agua Pues vale la pena Venir por acá Oye Aparte de venir a comer Aquí al restaurante ¿Se puede rentar El restaurante Para algún evento especial? Sí, por supuesto Podemos realizar desayunos Este Bodas Primeras comuniones Bodas al civil Tenemos un área Donde podemos Organizar su boda al civil Este Cualquier evento Que se les Se les ofrezca O se les ocurra O algo Podemos trabajarlo aquí Oye Me están diciendo Que ya está la comida ¿Verdad? ¿Ya? Pues vámonos Allá al restaurante Miren Yo aquí sigo disfrutando De mi De mi cazuelita Pero me la llevo para allá Para ahora sí Disfrutar De la gastronomía Que el restaurante Isla Noragua Ofrece Pues invité a Quique Enrique Quien es el chef Del restaurante Isla Noragua Y viene Y viene Juzid Ya miren Adelante Ponlo aquí De este lado Miren Aquí está mi cazuela Porque está Delicioso Entonces Vamos a hacer una degustación Esta es una muestra Gastronómica Este salmón Veo que está Una cremita ¿Cómo se llama este salmón? Es salmón a la crema Esta es una cremita Tipo alfredo Que hacemos aquí En la isla Noragua Muy sabrosa Ay Mira Voy a agarrar la La cremita A ver Miren Salmón A la crema Y es que Ahí está la cremita Entonces Pues provechito Voy Tiene un doradito La parte de arriba Bien rico Pero por dentro está Ay Súper suavecito Adelante Adelante Dígale David David Tú tienes que probar Junto conmigo Todas las delicias Este es mar y tierra Viene siendo Con camarones arrandeados Camarón arrandeados Así que Pues con todo y cáscaro Hombre Vamos comiéndolo El camarón está Riquísimo A ver miren Ahí les va Ahí les va Por si no se acordaban Miren Ahí está El prime Ya nada más Vean 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 Ni modo Hay que decirle Que no Suavecito Está riquísimo Pues ya No hay pretexto Halos Es un destino Que vale la pena Conocer Cuando hablamos De Halos Totitlán Tenemos que hablar De su significado Cuevas de arena Y pregunté Oye Cuevas de arena Por donde Y me dicen Pues aquí miren Enfrente del restaurante Isla Noragua Vamos a encontrar Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Cuevas de arena Lo que no saben Es si el nombre Proviene exactamente De este lugar o no Pero me dicen De que son antiguas Son antiguas Estas cuevas Seguimos con el recorrido Regresamos al centro Histórico De Halos Y dice Las incrustaciones Aguirre Francisco Aguirre Y miren Esta es la escalera La entrada Buenas tardes ¿Cómo están? Gracias ayer Oye Venimos a las incrustaciones A ver Platíqueme Pues ahí está Miren Este Madera incrustada Aquí está Entonces Estas son Las maderitas incrustadas ¿Verdad? Sí Miren Bueno Aquí está Aquí está Rezanado Ya Ya estaba incrustada Miren Aquí está Entonces Se recortan Las figuritas A ver Vamos Hola Muy buenas tardes ¿Cómo estás? La silla del caballo También va incrustada Sí Wow ¿Tú la estás haciendo Desde cero? Solo la estoy incrustando La mandaron a renovar A ver Me están Me están Corrigiendo Me están educando ¿Cómo se llama? Fuste No es silla del caballo No Yo soy Yo soy un ignorante Fuste Fuste Discúlpeme Yo soy del siglo XXI O sea ¿También me recortas Ahí en la maquinita? También Todo esto aquí Todo Todo Vean nada más Vamos a ver O sea Que trabajo Tan delicado Digo Ya estoy escribiendo Ahí está Miren Ya voy a escribir una palabra Ahí está Es para esto Son todas las hojitas ¿Verdad? Exactamente Se va armando Como rompecabezas De una por una Pieza por pieza Y así es Todo ¿Cuánto tiempo Lleva hacer La incrustación En esta cruz? En esta cruz Aproximadamente Son cerca de Dos semanas y media Aproximadamente Trabajo de una persona Por dos semanas y media Mi papá hacía este Trabajo ¿Desde niño Comencé usted? Sí También tenía 12 años Cuando comencé yo Mi papá comenzó Cuando él tenía 8 años Yo creo que hacía la edad ¿Y tú ya sabes hacer esto? Sí ¿Y tú también ¿También eres su hija? Sí Son mis nietos Sus nietos Ándele Y mi hijo Esto es una tradición ¿Cuántas generaciones Ya van? Bueno Poquitas apenas Yo soy terapá Tercero Y cuarto Cuarta generación ¿Cómo te sientes? A ver Tú eres una chica Del siglo XXI Aquí tiene su celular A un lado Y entonces En vez de andar ahí Todo el tiempo En su Instagram Ahí En tus TikTok Dándole de arriba Para abajo A ver qué se encuentra Estás aquí Sentada Con paciencia Poco a poco Incrustando ¿Qué se siente Seguir una tradición De tanto tiempo? Se siente bonito El seguir la tradición Y el poder aprender Y tratar de que siga ¿Y cuándo te llegó Primero esa curiosidad Por decirle Oye abuelito ¿Me enseñas a incrustar? Porque lo veía Que hacía las cosas Y también a mi papá Y veía cuando Como que se juntaba Mucho trabajo Y pues me dio la curiosidad Como de irle ayudando Poco a poco Primero a lijar cosas O empezar desde cero Y después ya empecé Yo con más trabajo A ver Es empezar desde cero Yo sé que uno No aprende De la noche a la mañana ¿Qué tan fácil O difícil fue? Fue muy difícil La verdad Porque al principio Este Duraba mucho Algo tan sencillo Duraba A veces una Dos horas En hacerlo Cuando Empecé a incrustar Muchas veces Este Me daba en el dedo O cosas así Pero ya después Empecé Este A seguirle Y poco a poco Me fui siendo Un poquito más ágil A ver Entre más ágil La maquinita Que está Ya Ya No Eso ha sido Muy difícil Miren 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 sus ojos No Eso ha sido Muy difícil Si lo he intentado Pero Muy despacito Y Muchas veces Te me tocó Quebrar Cierras O Las mismas piezas Que iba recortando Se me cobraban Y así Y no Todavía no Ok Voy con el papá Oye Para ti ¿Qué tan fácil Fue Fácil o difícil La maquinita Igual? Pues sí Al principio fue Igual de Un poquito complicado Porque es perderle el miedo Más que nada A eso de que decía mi hija De que se brincan las piezas Y se te quebran Y hay veces que se quebra la sierra Y si no quitas bien tu dedo Pon Ahí va La sierrita Y son unos dolores fuertísimos Y aparte Ya te cortaste Y todavía tienes que seguir trabajando Sí Aquí no hay de otra Aquí no hay de que Me corté Pido De incapacidad Y yo voy No la maquinita Hay que ir paso a pasito Y aquí va Miren ¿Cuántos años tienes? Nueve Pero voy a cumplir los diez Nueve Pero vas a cumplir los diez ¿Este es tu primer trabajo? Sí Vean Vean Yo no podría hacer esto ¿Eh? Yo no Dale vueltita Dale vueltita Dale vueltita Wow Ese es tu pequeño Baul Tu pequeño Baul Oye te felicito Buen trabajo Gracias Esta colección Esta colección Se fue a varios lugares del mundo También A algunos otros países Haciendo su exposición Y fue un exitazo Tanto que hicieron tres libros Tres tomos Seleccionaron las obras Y todo Lo que Para poderlos Poner en su libro ¿Sí? Wow Mira nada más Miren Este escritorio Sí Aquí Aquí se los hice Se los hicimos aquí A la presidencia Este está en la presidencia Este está en la presidencia ¿Podemos pasar a la presidencia a verlo? Y es que Es que yo lo veo y quiero verlo Pero pues no está aquí Y ahora veo este Este sí Vean nada más Aquí está el escudo de aquí de Jalos De Jalos Sí Y las maderas También Lo otro día las personas también que vieron Y está pintado No No, no está pintado Son maderas Son las puras maderas De colores Todo lo que son las maderas La combinación que le hicimos Saldo ¿Verdad? Todo incrustado ¿Verdad? Aquí está Madera de primavera Con incrustación de nogal ¿Sí? ¿Cuánto cuesta algo así? Ahorita Un trabajo de esos Sale más o menos Como unos Entre 150 A 170 mil pesos ¿Cómo ven? Y aquí miren Incrustaciones Francisco Aguil Todo lo que está Admirando ¿Verdad? ¿Cómo ven? Yo estoy encantado No sé ustedes O sea La verdad No imaginaba Este tipo de artesanías Aquí en 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 Jalos O sea Yo dije Me voy a encontrar Lo básico A lo mejor Es una joya En el corazón Los Santos de Jalisco Es una joya De verdad Esta artesanía Invaluable Exactamente Muchísimas felicidades Muchísimas felicidades Identificarán Pero este es Jalos World Y ven para las chicas Esta parte O este Ground Underground Jalos La parte De la charrería Acá está El electrocardiograma De Jalos De Jalos Totitlán Tenemos más De Jalos 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 Tenemos todos Los caballitos De Jalos Los tarros Cerveceros De Jalos Las tazas Del café De Jalos Las gorras De Jalos Los imanes De Jalos Totitlán Esta playa Está bien chida Mira Jalos 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 Híjole Toda una tienda De souvenirs De Jalos Por acá Los termos También Más tenemos Para el café De Jalos Vean nada más Este Jalos Jalisco México Esta está Está chida En los colores Jalos Más Jalos La parte Taurina Miren He estado entrando Al ratito Los voy a llevar Un montonal De cantinas Y en cada una Que vamos a visitar Vamos a ver Esta parte De El arte Taurino En este caso Es como si fuera La talavera De Puebla Ahí tenemos El toro Jalos Totitlán Jalisco México Y Oiga me encantó La tienda Padrísima La tienda Así que Cuando vengan A Jalos Totitlán Pues ya saben Yo creo que Mañana Mañana Me van a ver Con mi playera De Jalos Totitlán En nuestro Segundo día Disfrutando De este municipio Ya me conocen Uy que fresco Está aquí Este Vamos a subir Por Uy casi no se ve Nada Ahí está Estamos subiendo Al campanario Ahí está Una ventanita Vean Ya estamos Ya estamos Arriba Ya me conocen Yo me meto Hasta la cocina En esta ocasión Hasta el campanario Vean Vamos a tener Una vista Increíble Y saben Y saben Que soy Un aventurero De corazón Y este Y esta es la vista Que yo quería Traerles De Jalos Totitlán Me decían Que tienen Sus letras Tipo Hollywood Allá está En el cerro Jalos Totitlán Vean Nada más Y estamos Entrando A las campanas Miren 1980 Esta campana Se llama No No tiene Nombre Esta se llama Divino Salvador Ahí está Divino Salvador Esta es De 1915 Esta es la campana Más antigua Vean La madera Vean El tamaño De esta madera Wow Oigan Yo ya me iba a bajar Y me dicen No has visto esta Esta es la mera Mera Eso lleva El nombre De la virgen Está nombrada Nombre de la virgen Ajá Esta cada Cuanto la suenan Diario Diario Si Esta es la principal Que suena Wow Oigan Y vamos a entrar Al reloj Al antiguo 1881 1881 1881 Tepatitlán Si Un relojero Mexicano Hizo Este reloj Y ahí se puede ver Ahí se puede ver Como van Los Los péndulos Los péndulos Les está gustando Esta experiencia De la historia Aquí se puede sentir Se puede escuchar El palpitero del corazón Sí Me encanta Muchísimas gracias No No Esto fue toda Una gran experiencia Y en un Un minutito más Vamos a escuchar Las campanas Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí está La gran experiencia De ver A un reloj Muy antiguo De cuerda Con el penduleo 1881 1881 Y ahí están Las campanas Sonando Desde esa época Ya estoy En la entrada De la parroquia De la Virgen de Asunción Y lo primero que me dijeron Tienes que revisar Las bancas De la parroquia Miren Están Completamente Incrustadas Y vean 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 Todas Todas las bancas Si nos platicó Que para una cruz Tardaba dos semanas Y para un baúl Tardaba Doce meses Imagínense Para hacer Todo este montonal De bancas Yo sigo sorprendido Cuando me dijeron Tienes que conocer La parroquia De la Virgen de Asunción Por sus incrustaciones Que están en las bancas No, no están en las bancas No en la sacristía Y están En todos lados Está hecho Por generación Tras generación De la Virgen de Asunción Y este es un andador Donde hay mucha Creatividad Aquí tenemos una cafetería Y esta es la terraza Bar Un momento Vamos a subir Acá abajo Hay otra cantina No me acuerdo bien Cómo se llama Pero Toda esta parte De aquí Vamos a encontrar Cantinas Bares Acá está El andador Cantina Bar Ahí está la barra Y de ese lado Se encuentra El Bar Chap Acá se encuentra La terraza Y luego De este lado Está Morenos Bar Desde 1920 Esta cantina Que es el primero Segundo Y tercer piso Y bueno Vean los andadores Increíble Para venir A disfrutar Vacacionar Vacacionar De este lado La fuente Super limpia El agua Relajando Cayendo Y vamos a encontrar Varias fuentes En el camino Estos portales Donde vamos a encontrar Pues mucha comida Inclusive para que los niños Se diviertan Ya vieron ahí Que estuvieron Con el spray De espuma Miren más Más Este Fuentes Vean nada más Que precioso Está este paseo Andador Y a mi me dijeron Oye baby Mírate Vamos a traer Al mercado A cenar Bueno Al menos un cafecito O algo Pero dije Al mercado Espérame Vean eso Esto es el mercado En la tarde Tenemos Miren Acá está el cafecito Con el panecito Las crepas Este es Marchis Marquesitas Papas y nieve Y vamos a encontrar Otros lugares Como French Café Lo que me encanta Miren acá está la periquera Acá está una mesa Con estos sillones acoginados Acá tenemos Otras mesitas cuadradas Y Aquí me encontré Un letrero bastante Divertido Dice Las personas llenitas Son más difíciles De secuestrar Piensa en tu seguridad Come todo lo que quieras Pero lo que más me gustó Del mercado La zona De la comida Del mercado Que se siente Super fresco Miren nada más Esta terracita Y está llena Estar con la familia Disfrutando De la crepita El panecito El café El frappuccino Helado Porque también Como no Puede hacer mucho calor Y bueno miren Vuelvo a entrar al mercado Acá dice Churrería Porfirio La Michoacana Paletería Buenas tardes Y Acá está La tertulia Para quien quiera Tener Una muy buena charla De tertulias Pues bueno Aquí En el mercado Pues lo van a tener Estamos frente A la parroquia De la Virgen de la Asunción Tienes que venir A French Café Con Jesús Hola Jesús Como Ah carajo A la parroquia Aquí lo que les puedo hacer Aquí cuando vengan Oye a ver Tenemos una crepa Tiene fresa Con Petela Con nieve Una tostada Tenemos de diferentes Este Juscamón Ropa Cuerito De todo Es una botana De las que tenemos De la variedad Este Tocos norteños Con elote Crema Limón Una conga Con piña Este Granadina Jugo de naranja Estos son Tés de Frutos secos Tés de frutos secos O sea Como ven Acuérdense que yo los llevo A hacer una muestra Gastronómica De lo que ofrece El municipio Estamos en Marches Marquesitas Papas Nieves Y mira nada más Aquí están Las bebidas Estas son Onda Miren la Mini Donita Wow Oye Primero ¿Cómo te llamas? Hola ¿Qué tal? Soy Luis Miguel Márquez Por ejemplo Estas que tenemos aquí Son unas papas gajo Con topping de chicken pops Por ejemplo Tenemos un frappé Una bebida muy fresca Frappé de mango chamoy O por ejemplo Si te gusta algo dulce Tenemos un frappé De cajeta Tenemos 20 sabores De frappés Así que tú elites El que se te antoja Una bebida fresca Por ejemplo Un mojito Cabe mencionar Que aquí es un ambiente De 100% familiar No tenemos nada con alcohol Aquí preparamos todo Por ejemplo La Donita Nosotros hacemos la Mini Donita Entonces Cada día Pues la hacemos de color diferente Y demás Ok Hoy tocó chocolate Hoy tocó chocolate Ayer me tocó fresca Hoy tocó chocolate Y demás Una soda italiana Esa es de De mango Y tiene perrita explosiva Perrita explosiva Entonces También tenemos De diferentes sabores Esa que tenemos Por ejemplo Es de maracuyá Esa es una marquesita Ajá Es una marquesita De queso bola De queso bola Con nutella Y con fresa Ahí está Justo para ti Es decir Cuando digo Justo para ti Es justo para ustedes Allá Detrás de esta pantalla Que están viendo Toda esta muestra gastronómica Marchis 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 De queso Marchis Exactamente Esta es mi última parada En el mercado municipal Estoy en Churrería Don Porfirio Y está Jesse aquí A ver Jesse Platícame Los churros Son churros rellenos Son churros del templo El churro tradicional El churro relleno Vengo para acá Vengo para que se vea Para que Venga nada más Sin relleno El churro tradicional Sin relleno Ah mira Tenían tradicionales ¿Cómo? ¿Se dice así? ¿Solito? Solito Solito Muchas Muchas gracias Ay está calientito Está bien hecho Está bien calientito Me voy a quemar Yo creo No Yo lo siento por ustedes Que están detrás De la pantalla Ya siempre les digo La misma frase Pero Vénganse a Churrería Porfirio Aquí arriba En el mercado municipal Frente a la parroquia De la Virgen de Asuncion Ah miren Oh Oh no Oye Estaba cayendo Estaba cayendo Miren yo quería Sentarme aquí arriba En la terraza Disfrutar Disfrutar Del aire fresco Porque ahí viene la tormenta Allá al fondo Se alcanzan a ver Los rayos Pero Está lleno Está lleno El lugar No pudimos encontrar Alguna Sillita Manquita Desocupada Para poder tener Esta vista Panorámica Hacia la plaza Enfrente de la parroquia De la Virgen de Asuncion Pero Ustedes si pueden venirse Directamente a Jalos Y disfrutar De una rica Tarde noche En esta terraza Arriba Del mercado municipal Ya estamos en la zona De bares Y cantinas Es miércoles Es miércoles Está lleno Esta es la parte de abajo La terraza También se escucha Que está toda la fiesta Entonces me dicen Luille mira No te vas a salvar De entrar a cada una De las cantinas De Jalostotitlán Así que De este momento En adelante Ya no es un video Para niños Ya no es apto Para niños Y adolescentes Porque me dicen Tienes que echarte Un tequilita Una mixología En cada una De las cantinas Que vamos Estar entrando Esto Es para ustedes Para que digan Oye Luille Jalostotitlán Está con todo Ve cuánta fiesta Vamos a entrar A la primera cantina Hace rato Pasamos por aquí Y no había nadie Absolutamente nadie Ahorita está Completamente lleno Hola, hola, hola Buenas tardes Luanna, ¿cómo estás? Mira, ¿saben qué? Me voy a pasar A la barra Donde Donde está la acción A ver ¿Qué me recomiendas Echando? ¿Cuál es la bebida Tradicional? Un astronauta Un astronauta Ahí está Un poquito de vodka Pero un poquito Nada más Vamos a comenzar Vamos a comenzar Nuestra primera experiencia De bares y cantinas En Jalostotitlán Con este vodka Vodka con limón Llamado astronauta Pero miren Aquí tengo mi limón De un lado tiene café Y de otro lado Tiene rosita Ahí huele bien Está bueno A ver, a ver, a ver Ahí está bueno Esta es la cantina Bar El Chá Es nuestro segundo destino En esta ruta De bares y cantinas Y me dicen Aquí nos vamos a echar Un tequila Como se los echan Los sobres Yo creo que va a ser Un tequila derecho Tequila tapatí O para que agarre calor Tequila tapatí ¿Dónde es? Orgullosamente De los saltos de Jalisco De Arandas Un tequila tapatí Orgullosamente De los saltos de Jalisco De Arandas, Jalisco Ya nada más Pues salud Salud con un muy buen tequila De los saltos de Jalisco Está bien bueno, eh Pabecito Ya llegó Isaac Ya llegó Arlet Porque en Guadalajara Somos bien fiesteros Entonces la gente dice ¿A dónde voy? Ya sabemos Por Taballarta Tapalpa Chapala Y ya no saben a dónde ir Aquí está Jalisco ¿Qué les puede decir a la gente Para que se venga para acá? Aquí también hay fiesta No, no te toca Los invitamos a que vengan A visitarnos a Jalisco Está muy padre el ambiente Es un ambiente familiar Puede venir con sus hijos Porque a veces Bueno, nosotros que tenemos hijos Decimos Ah, pues no podemos salir ya Porque tenemos niños No Aquí lo que es el portal Lo que es la cantina Varelcha Está muy cómodo Para que se traigan a sus niños Pueden andar los niños En la plaza Y los papás también Se pueden tomar una cerveza Muy tranquilos Está muy tranquilo Oye, ¿sabes qué? Algo que me ha sorprendido mucho De Jalos Desde que yo era niño A mí siempre me dijeron Que en los saltos de Jalisco Estaban las mujeres Más hermosas del estado Y creo que No me mintieron Yo he estado caminando Y yo lo he visto Pero sobre todo Esa parte de la tradición taurina Toros José Lito Huerta Desde 1980 Yo tenía dos años Ahí En 1980 Y ya vi la plaza de Toros ¿Cómo se vive La parte taurina En Jalos? No, pues aquí en Jalos Casi la mayoría De la gente Somos taurinos Los dueños De las cantinas También Conocer Casi todas las cantinas Tenemos Este concepto De taurino Y más que nada Pues aquí La fiesta brava Se vive Al 100 Muchísimas gracias Gracias a ustedes Gracias Este es el More 88 Vamos a subir A las terrazas Oiga Yo estoy fascinado Porque Yo ya había querido Grabar con ustedes Una ruta De bares y cantinas En Guadalajara Y pues nada más Puedes llevaros A la maestranza Pero aquí está Uno Casoso El cráneo Mira que colazo No pero que colazo Ya está Hombre La fiesta está con todo La terraza ¿Saben qué? Me estoy acordando De cuando yo era chavo Allá en Guadalajara Había una ruta Que se llamaba Ruta Vallarta Y entonces entrabas Y entonces entrabas a uno Te echabas unos drinks Y luego te ibas a otro Te echabas otros drinks Y luego a otro Pero allá había que caminar Algo Aquí no Aquí nada más Llegas Cruzas la peli Hola, hola Buenas noches Hola Oigan ¿Me puedo sentar aquí Me lo digan ustedes? Sí Ustedes como chavos Como jóvenes De Jalos ¿Cómo viven Esta aventura? Bienvenido Ándale Bienvenidas a Jalos Empezando Déjame contestar Bueno, bueno Vamos a ir por acá ¿Cómo viven ustedes Su municipio? ¿Cómo viven Su juventud En el municipio? Sí, ella es la más fiestera A ver, Diana No es cierto Diana no se ve fiestera Nada más El día de hoy Es un día especial ¡Ay, cumpleaños de niña! ¿Esto es cumpleaños? ¡Ah, felicidades! Aunque sea jueves No le hace Hay que tomar Miércoles A miércoles Si nos ponen la luz En manos No se vive Aquí se toma Desde el momento Aquí se toma Desde el lunes Desde el lunes Hay un dicho Que dice que si tomas El lunes Tomas toda la semana ¿Ya ven? ¿Ya ven? Eso es ser joven A mí ya se me acabó La juventud Pero a lo mejor Ya me quedo en Jalo Muchísimas gracias Por esta oportunidad De platicar con ustedes La verdad Para mi audiencia La gran mayoría Ya están grandes como yo Pero también hay jóvenes Que me siguen Semana a semana Y que les dicen Vénganse a Jalo A pasar un fin de semana O a vacacionar Sí, a la fiesta ¿De dónde? A la fiesta de gusto ¿De dónde? A la fiesta de gusto Si quieren un lugar En donde divertirse Vengan a Jalo Ahí está Vénganse a Jalo A la fiesta A la fiesta Pero miren Shots De este lado Y para estos Bohemios Pero lo que nos interesa Es la cantina ¡Ah caray! Ya Ya sacaron el shot Oigan, yo sigo disfrutando Mi tequilita En el andador Vean nada más El concepto Mira Esta es la barra Allá arriba Está Bajo el andador Y vean nada más La fiesta Pero bueno Aquí está conmigo Abraham Con el que estábamos Platicando detrás De cámara Sobre el concepto De la ruta De bares y cantinas En Jalozotitlán Pues la familia Se siente muy incómoda Porque tenemos Este El lugar Que es el andador Donde los papás Pueden estar Disfrutando De un De una cervecita De un tequila Y su familia Más que nada Puede estar allá afuera Este Jugando Si no es pendiente Híjole Pues muchísimas gracias Allá me están esperando Que me dicen ¡No hay el güey! Ya cortale Que tenemos Tira al siguiente Pero ahora sí que Salud 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 Aquí estamos Miren Nuestro siguiente Destino Este es Moreno's Bar Miren Aquí está La fuente Y allá arriba Está la cantina Drinks, Beers En Caldos Desde 1920 Oh miren Las puertas ¿Quieres probar una salida Que nos recordamos Aquí? Andale Eso mero Miren Un añejo Un añejo Bajarrí Y bueno El vino Y también tenemos Una sangría A mí también Yo no sé cuántas llevo Si me veo muy alegre Ya saben por qué Pero yo lo siento por ustedes Que están detrás de la pantalla Vengan Venganse a Halos Venganse a Halos Oigan yo sigo disfrutando De Halos Totitlá Miren Allá está Balchano Esa es el dador Y donde hemos estado Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Ya no sé cuántas llevo Y ahorita vamos a llegar A la siguiente Este es Miguel's Bar A ver Con permiso Con permiso Esta es otra cancina Hola que tal Buenas noches Seguimos en la ruta ¿Verdad? Pero yo no ando tomando Ya sé Ya sé Y a mí me ven muy alegre Es porque es culpa de él A mí me dijo una cosa Que tú has salido En todas las películas Típicas mexicanas De las cantinas Y me han invitado Varios veces A participar en sus películas Y he salido De cantinero Aunque no sea en esta Pero he salido En varias películas La última Aquí en la Casa Verde La grabaron Fue la mayor parte De la película Fue en la Casa Verde Y en la presidencia municipal Trata de La venta de alcohol A menores de edad O sea Es una película reciente Sí apenas Están de más Está por salir Ahora en agosto En estos días ¿Cómo ven? Estoy con todo un artista Sí para que se vengan aquí Y le pidan su autógrafo Claro Que si con gusto Se lo damos Hay una bebida Que es muy tradicional De esta cantina Que son las sangrías Y justo se preparo una Para que la prueben Ándale Lo echamos una sangrías Sí ¿Ustedes qué dicen? De un trago a la mitad De un trago a la mitad Porque si me digo No, no, no Porque yo mañana Tengo que llevarlos A las ruinas Al viñedo Es que el propósito De venir aquí A las cantinas Es para que la gente Aparte de entender Que hay una ruta Que se hará También hay cosas Más importantes Más interesantes Más fascinantes Que hacen en Jalosotetal Como una ruta De varios Así que Salud Y vámonos Corriendo al siguiente Oiga Estoy realmente Sorprendido Seguimos en los portales Miren Miren la belleza Vean la belleza De ese templo ¿Ese fue? Creo que ese fue El primer templo De aquí De Jalosotetlán Y Nos toca Ir a una Cantina Que esta Vamos A entrar por acá Esta es Órale Vean nada más No lo llegamos Todos esos carteles De allá Son carteles Taurinos Esa parte De la fiesta Esta es La casa verde Y a lo que estoy viendo Esta era Una casa Antigua Creo que era Una tienda De raya Y luego Se convirtió En cantina Me voy a meter Hasta la cocina Hola, hola Buenas noches Oye Hasta la Hasta la cantina Me voy a meter Híjole Es que esto Es para ustedes Esto es para Para que vean Miren Oye Esto era Una tienda De raya Así Tienda de abarrote Una tienda de raya Porque estoy viendo Los anaqueles Son los originales ¿Verdad? Los originales Hasta la barra Hasta la barra Hasta la barra Porque estoy viendo Hasta el techo Sam ¿Qué más quieren? La historia De México Traída Hacia el siglo XXI A través de una pantalla Para ustedes Esta es La Casa Verde Estamos Enfrente Del templo De la parroquia De la Virgen De la Asunción Y esta es la Váscula original La Váscula original Miren nada más ¡Oh! ¡Está pesada! ¡Ja, ja, ja! O sea Aquí llegaba La gente De la base De la original O sea La gente llegaba Con su moneda Este ¿Cómo se llama Su moneda Esta de De la hacienda ¿Verdad? Ahí había Una moneda De la hacienda De la cuñada Ok Y llegaba Y decía Que aquí eran Un kilo de maíz Y un kilo de esto Había traje De productos De maíz De productos Que la gente Producía Y cambiaba Por roco O algo Tal vez que trajo Traigo Arroz Y todo O sea Una cosa Y lo cambiaba Por rojo Oye Y el que no traía Monedas No traía dinero Se le fiaba Ya es más Se le fiaba Y como no sabía Firmar No asintaba una raya ¿Verdad? Contaba mucho La palabra De la gente Pues ahí está Era una tienda De raya Porque más Rayaba La gente venía Y hacía Como que podía Ay mira Yo voy a terminar Con una negra modelo Porque ¿Cuántas visitamos? Yo no sé Miren Déjenme decirles algo Esa puerta Esa puerta que tienen ahí Es los túneles De los cristeros Tenían que escapar Por ahí Cuando llegaba El ejército De calles A querer Linchar A toda esta gente Religiosa Por no No obedecer La ley Burritas Burritas Doña Chay Ver la tortillota Y como en la mañana Nos echamos una torta Ahogada en bolsita También las burritas Son en bolsita ¿Verdad? Sí Se me está haciendo Buena boca ¿De qué son las burritas? Lomo, picadillo y zon Frijolito Ay Esos aguaditos Me encantan ¿Le ponemos aguacate y zanahoria? Sí Échale de todo Que sepa morita Ay ¿Qué es eso? No puedo creer En Jalostotitlán ¿Todo? No todo fue Pero Lo tradicional Ay Está bien caliente Ay Está bien bueno Bien Oye ¿No te la creía? No Y sabe delicioso Bien Muchas gracias Les dije Que los iba a traer A un hotel Increíble Para quedarse Hospedarse En Jalostotitlán Este es el hotel Gralta ¿Qué tal? Muy buenas noches Gracias Gracias Uh Vean eso A mi habitación Vamos a presentarla Vean esto Este es El baño La regadera La habitación ¿Qué les digo? ¿Qué les digo? Nomás puedo decir Muy buenas noches Porque yo voy a disfrutar De una rica cama Porque mañana A las 7 de la mañana Hay que estar despiertos Buenas noches Lo que庭 De una rica cama De una rica cama ¿Qué les digo? Dúpera De una rica cama Más De una rica rankings slight карт Am Gracias por ver el video.